En el Instituto Electoral de la Ciudad de México seguimos trabajando en la preparación del proceso electoral local 2020-2021. Durante abril y mayo se llevarán a cabo 51 debates entre las candidaturas para alcaldías y diputaciones de la Ciudad de México. Consulta las fechas y horarios en www.ism.mx o en nuestras redes sociales y únete a la conversación con el hashtag debate chilango. Instituto Electoral Ciudad de México.